Donde se aparece el niño Hay relámpagos y truenos Se alejó hasta los volcanes Por favor de nuestro universo En Culiacán hay un niño A quien dedico mis versos Como me hierve la sangre Que circula por mis venas Si les estorba mi padre Vayan comprando sus velas Por mi padre doy la vida Con gusto la ofrezco entera No me importa cuánto pesen Si no los he de cargar A mi me criaron los lobos Y me enseñaron a hallar Vienen comprando el cuero Caro lo van a comprar Hijo de Tigre Pintito Sale igualito a su padre Mis sentidos de condiciones No ando haciendo tanto alarde Pa' que los sepan y entiendan Hijo de Tigre Pintito Es hijo de Leme Grande Quiero darles un consejo Quiero darles un consejo Y no quiero acalambrarlos Es lo mejor de los dados Lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos Donde hay topos Después tendrán que taparlos